de 82 niños, jóvenes y adultos con discapacidad pertenecientes a la referida entidad. La iniciativa se formalizó en un convenio de colaboración firmado por Jacqueline Ortiz de Lizardo, presidenta del Voluntariado, y por María Esperanza H. y Marcel Berrido, directoras de la Fundación Yo También Puedo. Creemos en la inclusión, hemos traído una mano solidaria para que estos jóvenes y niños puedan recibir un año escolar completo basado en un programa de desarrollo integral donde predomina la inclusión. Todos tienen que tener la oportunidad de hacer lo que los demás hacemos, dijo Ortiz de Lizardo. Con esta alianza, el área solidaria de la institución financiera asume el respaldo de un programa de desarrollo integral para que los niños, jóvenes y adultos puedan prepararse e ingresar al mundo educativo, financiero y laboral al tiempo de formar parte de la población económicamente activa. Bien, señores, aquí en República Dominicana, esta semana aparecieron unas informaciones, comenzando porque tuvimos algunas críticas, porque dijimos que todo el mundo no tiene que ir a la universidad. Eso trajo algunos comentarios, como que uno estaba en contra de eso. Lo que decíamos era que hay muchas lagunas que se dejan de llenar por el bendito título de universitario porque lo exigen para usted conseguir un trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos un plomero gana más que un médico. En Estados Unidos usted no sabe, te dicen, ¿quién es Jimmy Carter? Te dicen, ah, un granjero que sembraba maní. No, Jimmy Carter era físico nuclear en la Armada de los Estados Unidos. Obama es Harvard y su mujer. Y nunca tú viste que un norteamericano ande exhibiendo su currículum. Sin embargo, nosotros sufrimos de eso. Ahora en España estalla una crisis porque el actual presidente Sánchez parece que de comparón se puso a exhibir un currículum y después apareció que copió la tesis. Nosotros, afortunadamente, ustedes no oyen hablar de que Balaguer era abogado, ni que Juan Bó era autodidacta, que Danilo era ingeniero, que qué sé yo. Nada de eso. Aquí, afortunadamente, no se sacan los currículum. El único que un poquito, el ego medio lo choca, es el presidente de Leonel Fernández. Pero el reto de los presidentes han sido generalmente humildes y capaces. Aquí los intelectuales o no dicen lo que han estudiado o nunca fueron a la universidad. Hoy mismo que cumple año el desaparecido Jacinto Jim Bernal. Jacinto Jim Bernal era músico de primera, periodista de primera, pintor, caricaturista de primera. Pero todo lo hizo bien. Sin embargo, nadie sabe dónde estudió Jacinto. Marcio Veloz Maggiolo. Maggiolo. Federico Enrique Grateró. Enerio Rodríguez. Es profesor universitario. Andrés L. Mateo. Esa gente ni se preocupan por decirle a nadie, sino yo valgo por lo que yo sé. Y son personas que tú la oyes hablando y saben mucho y de todo. Entonces, ese problema, dice Félix de Sena, que leyó, que con respecto a Sánchez, dijeron que había curriculitis aguda, el afán de los latinos y de los españoles de andar exhibiendo currículos interminables. Pero, doctor, la cosa es peor. Pero aquí, a una persona con 20 años de experiencia en un área, si no tiene una maestría, no puede dar clase. Aunque tenga la maestría y nunca haya ejercido. No, ese tema es un tema que lo que hay es que imponer la oposición. Por oposición sí se logra el mejor profesor. Se logra. Más nada, por oposición. Eso es lo único que lo sustituye. Se produce una vacante en el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina. Entonces, se somete y se examinan los profesores con un gran jurado, en que dice, tú sabes anatomía y tú sabes enseñar. Ah, no, yo tengo un máster en anatomía en la universidad de... Porque es otra cosa. Sí. No solo saber, sino saber enseñar también. Pero eso lo crearon las instituciones educativas que producen, ¿cómo se llama? Que producen... Material docente por dinero. Yo te hice el cuento de una persona muy allegada a mí, que yo estaba viendo el programa por YouTube y me hizo una pregunta que yo no supe qué contestarle. Yo dije que la primera modificación constitucional fue la de Cristo cuando cambió la Constitución, el viejo testamento por el norte. Pero también hizo una reforma económica. Entró al templo y sacó los mercaderes. Pero los mercaderes de aquella época era la bolsa, decía monedas y mercancías. Esa era la bolsa de Nueva York. Y lo saca. Sí, Wall Street. ¿Y tú sabes lo que me preguntó? ¿Qué? ¿Y por qué Cristo hizo eso? Porque él está en una universidad en California, que lo están enseñando. Que eso está mal. Que en medio de producción tú no lo puedes sacar a fuetazo. Digo yo, eso es otra cosa. ¿Por qué digo yo? Porque mi casa es casa de oración. La influencia judía. Yo, yo, yo. La influencia judía. Es que cuando las cosas se desnaturalizan. Mira, yo voy regularmente a la iglesia Mercedes y yo a veces con los curas de ahí le hago una broma. Digo, este es un comité de base del PRD. Sí. Sí, porque es que ahí, ahí es que se... Inclusive cuando Peña cumpleaños hay que hacer dos misas. Una para el PRM y otra para el PRD. Sí. Pero el cuento es que se están diciendo cosas que no se decían y se están saliendo cosas. Porque vivimos una época del bulto y de mentiras. ¿Y cómo que llaman ustedes la cosa esa? De la pseudo-verdad. La post-verdad. La post-verdad. Mira, el Papa dijo una cosa ayer. A ese Papa lo van a matar un día de esto. Dijo, no se puede ser católico y mafioso. Lo dice porque Argentina e Italia, que tienen las mismas raíces, se acostumbra a que los jefes de la mafia siciliana van a las seis de la mañana o a las ocho con su familia muy honorable a misa y de ahí se van a hacer vagabunderías de todo tipo. Entonces, dirigen sus negocios mafiosos, pero ellos fueron a misa. Por eso es que le dicen el padrino. Sí. ¿Verdad? Porque el padrino no es todo el pueblo. Y eso, él lo sacó ayer y dijo, no se puede ser las dos cosas. Realmente, realmente hay una serie de eventos que hacen que nosotros les repitamos a ustedes esto. Primero, cuando mataron a Trujillo, el Consejo de Estado emitió un decreto que prohibía actividades trujillistas que resaltaran la obra de Rafael Leónidas Trujillo. Eso incluía que su familia más cercana tenía que irse del país. Segundo, no participación en política de ningún Trujillo. No difusión de música que enaltecía la obra del jefe. A las nuevas generaciones. Ya pasó 50, ya pasaron 50 y pico de años y tenemos un nieto de Trujillo que pretende ser presidente de la república. Pero el régimen de Trujillo era tan despótico que a él le cayó encima parte de ese despotismo. Porque dos de sus hijos nacieron en el sirio. No pudieron hacer eso en su país. El asunto es que la música era el principal elemento que seguía cualquier acción de Trujillo. Por ejemplo, la primera reelección de Trujillo nos recuerda a la primera reelección de Balaguer. Balaguer cuando se religió en el 70 aludió, no se puede cambiar de caballo cruzando el río. Tiene que esperar cruzar. Pero Trujillo, en su primera reelección en los años 30, dijo, cuando le preguntaron, ¿usted se va a repostular? No, dijo y dijo, no, yo seguiré a caballo. Pero a eso le sacaron un merengue. Al final de la obra de Trujillo, después de la Feria de la Paz, entre el 55 y el 60, dicen que Trujillo tuvo la invasión de Maimón Eterondo. El movimiento revolucionario interno 14 de junio, la muerte de las Mirabal, fueron los elementos que detonaron el daño. Pero hubo un elemento económico que le dio duro a Trujillo, que fue la ostentación de llevar a cabo la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, que ocasionó un gasto de dólares y pesos por encima de lo que podía, pero su ego era tan grande que quiso hacerlo. Ahí surgieron, en esa feria, había una serie de restaurantes para entretenerse, en la que los dominicanos y los militares trujillistas se iban a bailar. Los compositores y músicos de la época, pues crearon una danza o un danzón que lo pusimos a las cinco y que nos recuerda algunas cosas. ¿Cómo ellos se atrevían a decir que la era, no solamente políticamente, sino que aquí era un paraíso terrenal? Eso no sabía nosotros a veneno cuando lo oíamos. En medio de la matadera de héroes y de Maimón y de las montañas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, usted tenía que oír en la feria personas bailando lo bonito que era la feria, la era de Trujillo.